Esta semana en el, esta semana en Bungie, que es what? Noticias de Bungie, pasemos a ellas. Antes de empezar con el esta semana en Bungie, tenemos el Hotfix 3.3.0.2 y montones de cambios. La mayoría son correcciones a errores, así que voy a destacar simplemente los más importantes. De hecho no son muchos y son relativamente importantes, así que venga pasemos por todos. Para empezar en cuanto a armaduras, han corregido un error por el que no se restauraban de forma correcta los escudos de los jugadores a abatir enemigos con un tipo de arma que coincidía con cicatrices valiosas. En cuanto a armas, han aumentado el efecto tanto del impacto como de la detonación de luz explosiva en los lanzacohetes y ahora infligen un 25 más de daño. Buen buff. También han corregido un error por el que la zona de peligro no funcionaba de forma correcta con lanzacohetes. También han aumentado la recuperación de disparar para saquear a 4 segundos. Esta es una medida temporal para evitar que se dispare a un bloque que no se puede recoger para evitar la recarga automática. También han corregido un error por el que la munición que recogían los jugadores se podía disparar rápidamente con disparar para saquear para conseguir munición adicional. También han corregido un error por el que la interacción entre halcón de luna y funda del cañón de mano permitía utilizar un disparo para causar repetidamente. Así que si ese glitch con halcón de luna, ya no. También han corregido un error por el que el cetro de Ager, por el que la super del jugador no se entrenaba al estar en modo potenciado. Es decir, que si estás en modo potenciado, la super debería consumirse. Y por cierto, el catalizador tiene mucho que ver con eso y el catalizador tiene que ver mucho con el por qué es exótico, se llama exótico. Es como que no es exótico hasta que tenga el catalizador. Ya veréis la próxima semana que nos han confirmado que ya se podrá obtener, ¿vale? Y sí, os lo confirmo, ¿vale? Si no lo habéis escuchado antes, ya os lo mencioné en otro vídeo. Pero el 21, el próximo martes 21 de septiembre ya se podrá obtener el catalizador de cetro de Ager a través de alineamiento astral. Lo que significa que es posible que venga la nueva versión legendaria. Quiero decir, ¿por qué no lo hemos podido obtener ya? Puede que sea eso. De cualquier modo, os mantendré informados. También, pasando a los cambios a sellos de títulos, hay un par y son. Han corregido un error por el que el triunfo dorado se podía completar antes de conseguir el sello del título base. También han corregido un error por el que el objetivo de bajas de precisión de gubernos no progresaba como se pretendía. Y creo que todos estamos esperando escuchar eso, ¿vale? Al menos los que pretendemos dorarlo al completo. Porque se podía obtener sin tenerlo al completo, ¿vale? Por un glitch que había, pero aún así no puedes dorarlo si no puedes completarlo. Así que ya está todo solucionado en cuanto a eso. Pasando a plataformas y sistemas. Han corregido un error por el que al seleccionar la mejora de la edición deluxe de más allá de la luz en la línea temporal, los jugadores acababan en la página de edición deluxe en lugar de en la página de mejora de la tienda de Steam. Y también han corregido un error por el que los usuarios de Windows 7 no podían ejecutar el juego debido a ciertos archivos .dll incompatibles. En cuanto a localización. Han corregido un error en las traducciones al japonés de unas pocas entradas de historia. Supó que a unos pocos de vosotros os interesa. También han corregido un error por el que los varios idiomas no mostraban la descripción del artefacto de temporada. Y, finalmente, en general, han corregido un error por el que la oferta de Chunyu no otorgaba como recompensa a los objetos correctos. Probablemente se refiere a un paquete del reverso. Eso es todo en cuanto a las notas del parche de esta reciente actualización. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de osilis pueden ayudaros con todo lo que necesitéis. Y, además, ahora contamos con un código descuento de un 5%. Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore. Así que es el que más os puedo recomendar. Y, si os interesa, os dejaré un link abajo en la descripción. Pasando a esta semana en Bungie, no nos traen muchas, muchas noticias. Más allá del calendario que ya mostramos, eso sí, nos adelantan muchos cambios que va a haber al Crisol, en particular al Matchmaking, que seguro que os interesa. Nos muestran estados muy interesantes y, en particular, grandes estados en cuanto a pruebas de osilis. O sea, han superado con creces los récords de jugadores que han jugado. Y, bueno, enseguida pasamos por todo esto. Y, como siempre, os dejaré el link abajo en la descripción si queréis checarlo al completo. Pero antes, os voy a dejar con el nuevo tráiler de Cetro de Ager, si no lo habéis visto. Disfrutadlo. Entonces, el Cetro de Ager es tuyo. Terminados con eso. Nos recuerdan que aún no se puede obtener el catalizador y no se podrá hasta este próximo martes 21 de septiembre. Aquí lo tenéis confirmado que este próximo martes 21 de septiembre, con el reinicio, podremos obtener el catalizador. Y este se obtiene jugando alineación astral. Así que es posible que ya obtengamos esa versión legendaria. No han confirmado nada todavía. Pero supongo que será algo distinta a la de esta semana. Si no, pues, ¿por qué no haberlo obtenido esta semana? De cualquier modo, pues eso, confirmado. La próxima semana se podrá obtener y, hacedme caso, merecerá mucho la pena. ¿Vale? Pasaremos, lógicamente, por los detalles cuando ya podamos conseguirlo. Por otra parte, ya han revelado el calendario de esta temporada y más allá, incluyendo 2022. Pasamos por el al detalle, hace nada, ¿vale? Y también en español, ¿vale? Ahora lo estoy viendo en inglés, pues, porque no han traducido este artículo todavía. Pero, en cualquier caso, ya hemos pasado por ello en el canal, si queréis echarle un vistazo. Luego, pasamos por este pequeño párrafo, bueno, por esta parte del artículo en el que nos hablan sobre la cantidad de jugadores que han estado jugando las pruebas de Osiris. ¿Vale? No solo eso, sino que 120.000 de esos eran jugadores que jugaban por primera vez y otros 470.000 no habían jugado recientemente. Es decir, yo supongo que habían vuelto. Luego, 237.000 jugadores consiguieron el impecable, lo cual es una gran cantidad, ¿vale? Con 105.000 jugadores que consiguieron el impecable por primera vez. Históricamente, un 30% de los jugadores activos jugaban las pruebas cada fin de semana, alcanzando un máximo de 32% los sábados. Y no ha habido menor del 21%. Bueno, más de 2,8 millones de horas de pruebas de Osiris han sido jugadas este fin de semana, eclipsando el mayor, bueno, la mayor cantidad de horas que se han jugado en un solo fin de semana, que eran 600.000. Ah, no, perdón, las han superado por 600.000, es decir, que el otro máximo debían ser 2,2 millones. Damn boy, o sea, sí, o sea, las pruebas se han vuelto mejor que nunca, se sienten mejor que nunca. Y si queréis saber más, hice un análisis de cómo se sienten y todos los cambios recientemente aquí en el canal. En este gráfico podéis ver la cantidad de jugadores que regresan en color azul. Los de arriba son los jugadores que regresan, como podéis ver, ¿vale? Luego, los que están en color blanco son los que han saltado una semana, se han saltado una semana. Los que están en color naranja son los laps, creo que son los que han estado un tiempo sin jugar. Y luego los de color gris, estos aquí son los nuevos jugadores. Y bueno, damn boy. O sea, mira esto, mira esto es 2020, ¿vale? Y esto es este fin de semana solamente. Increíble, increíble. Y bueno, quizás aún hay mucha gente que no se ha dado cuenta, pero sí, las pruebas están mejor que nunca. Está genial y me alegro de escuchar estas noticias. Y dicen que al margen de estas primeras impresiones, aún no van a destapar las botellas de champán. ¿Vale? Van a preparar aún más cambios preparados para el futuro en cuanto a las pruebas de Osiris. Para empezar, dicen que no están satisfechos con la experiencia de matchmaking después de ganar 7 victorias. ¿Vale? Así que, activarán un matchmaking para impecables. Una piscina de matchmaking para impecables. Esto significa que básicamente te juntará con gente que ya ha logrado el impecable una vez logres el impecable. De cualquier modo, quieren asegurarse de que hay suficientes jugadores que hayan sido impecables para mantener una buena cantidad de jugadores y hacer un buen matchmaking. Así que esperarán al viernes por la tarde de Estados Unidos, que viene acercado el viernes por la noche, o mejor dicho, sábado por la mañana aquí en España, para activarlo. Entonces, a partir de ahí, pues los que hayáis sido impecables, os juntarán con impecables. ¿Vale? Y habrá ese matchmaking. Será algo experimental también. Es decir, todo esto lo están probando y por ahora los últimos cambios fueron genial. Veremos qué tal van estos. Luego también van a añadir un nuevo tipo de matchmaking para aquellos que repetidamente pierden partidas y tienen racha de derrotas. ¿Vale? Y eso no lo detallan exactamente de cómo funcionará, ¿vale? Pero debería ayudar a aquellos que tienen una racha de derrotas. Básicamente tienen mala suerte, ¿no? Pues temporalmente debería ayudarles un poco, ¿vale? Para que vuelvan a ganar. ¿Vale? O sea, ya veremos cómo funciona ese matchmaking. Por lo que parece es como algo ligero. Y una vez ya hayas ganado, probablemente se desactive ese tipo de matchmaking. Pero es interesante. Finalmente nos dicen que van a añadir un nuevo tipo de penalizaciones a aquellos que salen de las partidas en las listas de juego de gloria. ¿Vale? Os darán unos 30 minutos, ¿vale? Que os impedirán volver a jugar. Esto no sé si era cómo funcionaba. En Destiny 1 puede ser que cuando te salías dos veces de una partida tenías que esperar media hora y luego si te salías más era un día. No recuerdo exactamente cómo. Había algo parecido aquí en Destiny 2, pero bueno, ahora va a ser así. Sí, la próxima semana nos dicen añadirán el primer laboratorio de pruebas de Osiris y será captura la zona en pruebas. Ya hablamos sobre los detalles de cómo funcionarán estos nuevos laboratorios, ¿vale? Va a estar divertido eso, seguro. Dicen que desactivarán el reaparecer con munición especial automáticamente al revivir. ¿Vale? Pero tendrás munición especial de sobra si matas a gente. Y oye, eso ya es un gran cambio. ¿Vale? Y bueno, cuando empiezas nuevas rondas, eso sí. También deshabilitarán el matchmaking en el lobby, ¿vale? Es decir, el contador, mejor dicho, para que no veas la cantidad de jugadores que te están uniendo. Es decir, para que no sepas si se te une una escuadra preformada, es decir, de tres ya unidos, o si son unos random que se han juntado ahí por el matchmaking. Lo cual es un buen detalle, en mi opinión. También han resuelto un error que nos prevenía, o sea, bueno, no nos permitía básicamente conseguir armas de versión maestra de las recompensas de rangos de San 14. Ahora, muy importante recordaros a los que estáis jugando en modo solitario, o lo habéis pensado, lo que sea, que eso es temporal. Bueno, temporal, mejor dicho, es permanente, ¿no? Bueno, pero os pueden encontrar con escuadra. Sin embargo, habrán otros laboratorios de pruebas de Osiris, ya nos adelantaron en el futuro, supo que próximo, en el que probarán un modo en solitario, pero para solamente gente que está jugando en solo. Es decir, que no te permita entrar en escuadra, como el resto de modos en solitario. Eso para que lo sepáis, es decir, que en el futuro también estará esa opción. Luego, pasamos por el Hotfix 3.3.0.2. De hecho, ya hemos pasado por él. Luego, pasamos por los nombres de mundo, los cambios. Pues, aparentemente, han cambiado el nombre de más de 700 jugadores, ¿vale? Que estaban violando las normas, básicamente, el código de conducta, ¿vale? Y han cambiado sus nombres a Guardian. Si habéis alguien con Guardian de nombre, es básicamente porque antes tenía un nombre considerablemente ofensivo, que a Bungie no le gustaba, básicamente. Continuarán investigando este tipo de cosas, por cierto, y, bueno, no es lo más importante, pero os continuaré informando. Luego, hay otro Hotfix, otra actualización, llamada Hotfix 3.3.0.3. Que estará preparada para este martes, anoche... Jueves, 23 de septiembre, el próximo jueves, ¿vale? Y por ahora no nos dan detalles de qué es lo que solucionarán, pero el próximo jueves 23 habrá una actualización. Preparados para ello. O sea, no es que haya que prepararse mucho porque todavía no sabemos qué traerá, pero ya me entendéis. Luego, montones de errores conocidos, no tantos, tantos, pero si quizás estáis experimentando algo y queréis confirmar si lo están investigando, puedes checar esta lista de aquí o comentarlo directamente en los foros de ayuda, ¿vale? Además, otra serie de errores que ya están investigando, podéis checarlo todo aquí si os interesa. Pero con eso, terminamos las noticias más importantes de esta semana en Mungi. Y antes de despedirnos, pasamos por unos últimos estados interesantes sobre Destiny. Por ejemplo, el número total de guardianes que ha habido en Destiny es de 187 millones. 187 millones de guardianes han jugado Destiny. Y se han jugado un total de 9,8 billones de horas. En el último año solamente, han derrotado a Aethion en Cámara de Cristal 2 millones de veces y han derrotado a Tanix en la Crita de la Piedra Profunda 3,5 millones de veces. Efe, por ellos. En fin, con eso terminamos las noticias, eso es lo más importante. Espero que os haya gustado el vídeo y espero que os chequéis los otros porque ya os he subido más hoy. Así que checaros, ¿vale? Porque YouTube no los está compartiendo, pero para nada bien. En el caso de algunos, ¿vale? Como el de la historia de Rega y Ager, o sea, damn, voy. La gente tiene que buscarlos, así que búscalos, pásate por el canal de vez en cuando y esperemos que YouTube logre resolver estas vainas pronto. Gracias por apoyar los vídeos, gracias por compartirlos a los que lo hacéis, bendiciones, decirle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Adiós.